Maité llorando, está... Bueno, pues ahí ya inyectamos a Maité, ya está, este, ahorita va a empezar a salirle la fiebre porque tiene bastante fiebre, esperamos que pase bien la noche, ahí está con ganas de llorar todavía, ya que le dolió la inyección, así mañana pues tal vez la llevan a ver qué le hacen porque sí, por eso que anda dando el dengue, pues es importante ir a hacerse la prueba para descartar que no sea eso. Sí, ojalá que me mejore ya que mañana es mi cumpleaños, de veras pues, que esté mejor porque, bueno, no quiero pasar mi cumpleaños, si quiere con salud, va Maité, de veras que a mí ya se me había olvidado porque, bueno, hace, ¿qué? como ocho días todavía me acordaba, ahorita ya se me había olvidado que Maité va a estar de cumpleaños, bueno pues, primeramente Dios va a estar mejor porque, sí, la verdad que no es muy bonito estar uno enfermo, ¿verdad? y pasar unos cumpleaños todavía enfermo, pues, es un poco peor, entonces, este, pidámosle mucho a Dios porque Maité se recupere pronto y también para quien guste, bueno pues, le decía que ahí si alguien gusta felicitar a Maité, pues, puede hacerlo ahí al número de teléfono que hay o pueden dejar sus comentarios ahí para felicitarla y, bueno, esperamos este video les guste, mi gente bonita, nos sigan apoyando, bendiciones para cada uno y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.